Sé que soy el culpable De que hoy quieras abandonarme Por vivir de parranda entre amigos No cumplí con mi rol de marido Por favor, suelta la maleta Que ver en tus manos mi angustia Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará No te vayas, no te vayas mi amor No te vayas mi amor, no te vayas Detente, vamos a hablar No te vayas mi amor, no te vayas Prometo que voy a cambiar No te vayas mi amor, no te vayas I know Lagallemusical.net Yabingusical.net Yabingusical.net Lisandro Renta Calde Ravial Tomas Vitori Durán Para Jumbo Sé que soy el culpable De que hoy quieras abandonarme Por vivir de parranda entre amigos Por vivir de parranda entre amigos No cumplí con mi rol de marido Por favor, suelta la maleta Que ver en tus manos mi angustia Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará No te vayas, no te vayas mi amor No te vayas mi amor, no te vayas Detente, vamos a hablar No te vayas mi amor, no te vayas Prometo que voy a cambiar No te vayas mi amor, no te vayas Ainda Tamino Vamos lá Te rogatou La trama nele Ui Epa Perdona amor si te ofendí Sé que tú no me diste motivos Hoy estoy al perderte Por llevarme de los amigos Los menores no cruzas a fuertes Recuerda que en los que vivimos Es tan bella nuestra historia de amor Quédate, párdamas de nuevo No te vayas, no te vayas mi amor No te vayas mi amor, no te vayas Entente, vamos a ver No te vayas mi amor, no te vayas Prometo que voy a cambiar No te vayas mi amor, no te vayas No te vayas, no te vayas mi amor No te vayas mi amor, no te vayas Uh, 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 uh ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!